¡Es el menor verdadero autor del crimen! ¡Es el de los negros, yo soy el eminente Chile! ¡Porque te estoy ganando frente a 8000! ¿Lo entiendes? Pausa, vamos a por esta batalla. Para mí, claro, favorito el menor, pero Mari tiene bien. Cuento rápido. Que se quedan sin arena. Primera ronda temáticas. ¿Ok? Temáticas. Primera ronda temáticas, 8 por 8. Después, minutos de ida y vuelta. Y, por último, round deluxe. Corto. De hecho, es la de lo que yo chutea bien. Largo, yo creo, ¿no? No he sido yo el único lado. Y aprovechamos. Es así el que te ha caído bien, el que va de negro y dorado, el de la esquina. No sé qué, Juan. Ok, cerco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Nos faltan juraditos por aquí. Nos faltan juraditos por aquí. Vamos a estar y aprovechar. Vamos a aprovechar para decir que a los ganadores a los ganadores del sorteo de Pepsi con RC y a Zuki pasen, por favor, a la parte de atrás de un lado del merchandising que tienen una sorpresa para ustedes. Los nombres son Julio César Mendoza, José Manuel Rodríguez, Carla Yofelin Villera, Carlos Álvarez, Carlos Álvarez, Axel Villera, Armando Lázaro, Axel Sebastián y Cristóbal Martínez. ¿Estamos todos o no? Estamos listos. Oye, sumar 700 subs en un directo es una barbaridad. Están listos, Ido y Sónico. Arranqué con 200, o sea… Arrancamos con 200. A ver, todos los que están, suscríbanse, tío. Vamos a por más, tío. Vamos a sumar mil. También tienen su miembro y su sub, loco, que estáis todos en modo ratami, ¿eh? Ay, vamos a ver esta batalla. Que sea de todo, pero es un tengo, mi gente, bandera de energía. Muy buen beat, la verdad. Beat de Stinga contra la Kai'Se. A ver qué salen las temáticas. Es el día soñado donde soy campeona. Así que disculpa, menor, perdona. Eres el heredero al trono, pero si sigo viva, de mí es la corona. Así que no me hables, men, que te vas. Porque al final no suenas. No sé cuál es la razón por la que te apoya la escena. Si tú eres como Jesús, a lo mucho has tenido una noche buena. En serio, vengo a dejar tu cuerpo inerte. Estás nerviosa y no tú mismo puedes autoconvencerte. Hierba mala nunca muere y no puede darme muerte. Porque soy Héctor Lavoy y este es el día de mi suerte. Así de fácil, rima muy chulca sencilla. Lo estoy haciéndote desde la alcantarilla. Mira cómo brilla. No es tu día soñado. Conmigo es tu noche de pesadilla. De pesadilla estoy relajada. Es más, te voy a ganar aquí muy calmada. Yo no voy a dormir, no porque esté estresada. Ya no puedo dormir porque tengo una vida soñada. Que me hablas tú de día. Porque la verdad no eres pa' tanto. Es el día de tu suerte cuando estás improvisando. Pero ese día no ha llegado. Así que mejor sigue soñando. Sigo soñando y si sueño entonces gano. Porque en verdad he sobrevivido de lo malo. Te lo juro que este es un día soñado y hago que se calle porque los códigos no lo han nombrado. Te lo juro. Mejor sueña en este día que yo tengo los códigos de un crimen con alevosía. ¿Qué vas a ver esta? Si no es callejera. Ya le gané al ballestero y ahí le gano a ballestera. Hoy le gano a ballesteras que vas a hablar tú de calle y que vas a hablar de acera. Yo conozco los códigos y te lo puedo hacer sin el drama porque tú eres chileno pero yo soy colombiana. Te hablo de esos códigos, no entiendes. Así que este rapper para mí no es diferente. Tengo un código de barra enfrente de la gente. Ya está pasando el producto, así que siga el siguiente. Sí. ¿Sabes lo que es un código? Hacer esta rima. Volver a pararme de lo malo en cualquier tarima. Porque ser callejero es representar con rima. Para ser callejero no solo se vende cocaína. Así de simple. No solo eso en la calle. Y tú no estás ahí nunca. Tú solo estás en los flyers. Adivina qué. Yo fui a tu país. Bajé a todas las callejeras pero en ninguna te vi. Mejor el menor. ¿Cómo lo ven, chat? Yo me bajo el menor. No sé si es porque me está gustando mucho el menor hoy pero no lo he visto prácticamente flaquear. O sea, ¿tú recuerdas algún momento de decir...? Ahora. Ahora le he visto flaquear. ¿Qué dices? El tío también. Mejor Maris. No, sí, sí. ¡Mente! ¡Eh! ¡Dijay, vámonos! ¡Dijay, vámonos! El Nacho tiene un sueño, tío. ¡Dijay te ha matado en el fucking beat! ¡Vámonos! 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 ¡Buen beat también este! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Bien! Bien beat también este, eh. Bete 6, beat 6. Todo me recuerda a él. ¡Dos. 1. Hey, ahora se hace la que no escucha Porque ya no lucha por mantener su carrera Te lo juro, mi rima son muchas Son cinco puchas, así se hacen certeras Perdió Ballester, es loquillo Y ahora pierde esta nena Bandeja paisa, van dejando a tu país afuera Así de simple, ni siquiera tú la podrías entender Te falta aprender, te falta subir, bajar Te falta ganar y perder Así es como lo hago, yo soy Johnny Depp Y tú eres Amber Heard Piensa que van a votar por ti Pero solo por ser mujer Yo no lo creo, de nuevo yo lo hago de pana Estoy cumpliendo el sueño americano Bajo mi versión americana Así es como lo hago, con mi bandera Ahorco a mi hermana Porque mi bandera chilena Es tu corbata colombiana Toda mi rima sana al instante Por instinto, soy distinto Es un filtro, yo estoy distante Te lo juro, tú eres afro Pero yo me llamo Efra Hoy día lo que traje son refranes Pa' fracturarte Tengo 30 rimas que ninguna es básica Te juro que te mata Tu palabra es normalidad Yo tengo rimas mágicas Yo le pego como el Lata Que lata Que tu rima sea barata Es de Colombia y parece de África Soy África, va fama Por favor, mi rima es bella Soy Popeye con la epopeya Soy Nilantro, marco la huella Te lo juro que nuestras dos banderas son bellas Las dos son tricolores Pero la mía tiene una estrella Tiene una estrella y soy yo hoy en día Vengo brillando y te enseño de la poesía Sacaron a Vallese y a Loquillo hoy en día Y yo soy una buena lectora Voy a completar la nueva trilogía Esa cosa, esa rima ya te pareció Así que no te hagas el bueno Por favor, menor Yo parezco negra Esa es mi condición Y adiviné que un negro fue el que esto se inventó Así que no Que hablas tú de Amber Heads Y al final esa rima no te salió Tú vas a perder el juicio Y será por decisión Porque eres Johnny Deed Un muy pésima actuación Ya te veas Te vas hoy en día Yo soy Amber Heads Como este tipo me decía Estoy mintiendo Y la gente cree que es real Y por eso te dejo afuera De lo poco que tenías Rimas reales y respuestas La de hacer Este tipo aquí le cuesta Tú hablas de bandeja Pero Marita, ¿de qué habla? Yo no sé qué comen en Chile Pero te comes tus palabras Última Me falta perder, me falta aprender Hablaste de cocaína Y todas esas cosas te parecen bien Está bien La coca no es el callejero y real Y Spena anda hablando de paquetes y líneas Y siento Ay, yo soy chichigán Ahí muy flojo a los dos No es muy flojo Ruedo, ruido, ruido Ruedo fuerte, ruido fuerte Mariposa 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 Marip Que no tienen pila, que se acabó la energía, que no va a volver este evento a México. Yo les tengo una pregunta, Ciudad de México, ¿van a permitir eso? Todos pongan esa mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, que se sienta esa energía, DJ Sónico. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tienes por ahí? Escuchen esto. Qué buen loop. Ay, mi madre. No te creo, Sónico. ¿Mano arriba o qué? ¿Mano arriba o qué? Muy deteno. Muy deteno. Las manos en el aire. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Sí! Saltando. ¡Saltando! ¡Bey, sí! ¡Qué bien tirado! ¡México, méxico! ¡Vamos, no! ¡Bien tirado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Se lo damos yo! ¡Tres, dos, uno! Entro confiada y yo te hablo del sonido. No me mires así porque yo no me intimido. En tu mente hay mucho ruido. ¿Cómo me vas a intimidar? Desde el nombre ya estás disminuido. ¡Oh, no! ¿Es verdad como te gusta esa rima? Te voy a decir verdades en las tarimas. Yo me puse maritea de una diosa. ¿Te imaginas? Hasta para beberme el nombre tengo más autoestima. ¡Oh, yeah! Esas cosas de aquella. Por eso soy una diosa que deja huella. Tú hablaste de tu bandera, no habló de ella. Chile es un hotel de mala muerte porque tiene poca estrella. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Adentro del free, esto es lo mejor que tenías pa' decir. Dejo de hacer métricas cuando empezó su free. Tu freestyle se merece una estrella Michelin. ¡Oh! Por cómo te las preparas. ¡Oh, sí! Por esas rimas que le atentaba. ¡Sí! Además, lo quieren de los campeones. Minimizan tus aciertos y maximizan tus errores. ¡Última! Lo siento menor, pero conmigo no hay otra situación. Quieres ser el heredero al trono, campeón, pero no puede ser porque la reina no se murió. ¡Ya! Tú dices que yo soy como un Michelin. Mecho limón en la herida, Michelá con Lin. Aunque me tiene hinchado el Lin. Dejo a raperos Lin. Chao, pues me dicen Chao Lin. ¡Uh! No sé si aquí tenemos un giles. Es el menor verdadero autor del crimen. ¡Eh! Les agradeceros los negros, yo soy el eminente Chile. Porque te estoy ganando frente a ocho miles. ¡Uh! ¿Lo entiendes o nada? ¡Chemín! Parece que está muy retrasada. Los negros inventaron el rap. Eva mordió la manzana y no le llamó la culpa de la maldad. ¡Uh! Voy como un Ferrari. No estás encima. Es un acto estimado que no es muy de Cali. Es grado en Mercalli. Usé la Mari palmecha. Y uso la Mecha pa' fumarme a la Mari. ¡Chemín! Por si me quiere hablar de nombre. ¡Chemín! Porque tú eres mujer, pero pareces hombre. Y si pareces hombre, entonces por lo juego. Que voy contra el populismo. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ah! ¡Se me está acabando la voz! ¡Pero ya le dije que soy Héctor Lavoj! ¡El que la clavó y te lavó el cerebro! ¡Gorsía Márquez, vete pa'l parque en el recuerdo! ¡Chemín! ¡Y el menor corta! La batalla insulsa de los dos hasta que Mari se cayó en el de propuesta y el menor levantó. ¡Del menor! La batalla, beca, ¿están listos? ¡Llegamos! Un poquito mejor esto. ¡Ah, es verdad! Hay de lux, hay de lux. No he acordado. Hay de lux. Pero tampoco, pero tampoco está teniendo una locura. Para mí, no te he dicho del menor por muchísimo. Te he dicho del menor. Cuando yo empecé yo no tenía trayectoria. Y eso es lo que te duele que te de la edad de seria, pero como loquillo igual podría hacer parodia. Hoy parezco Chuty como él, soy el mejor de la historia, porque ya maté a Ballestello y repito la exterminación de Colombia. Lo mismo que dijo en los minutos. Pensar algo nuevo te cuesta. Obviamente que tú no estabas primero que yo. Yo ya estaba escondida como una piedra. Luego salí a los videos y me vieron como maestra. Tú les llamas estructura, yo les llamo disimular las respuestas. Eyau, tú puedes disimularla, pero no sabes hacerla. No me hables de piedra, que soy la roca. Y tú perdiste por estar recogiendo piedras una perla. No sé si lo entiendes, yo soy como un persa. Vengo a romper la quijada, mi rima no se piensa ni nada. Se cree Escobar, hoy te voy a mandar extraditada. ¿Yo dije algo de Escobar? No, me está dando la razón. Y él dijo que se cree Escobar. ¿Vieron que él mismo la sacó? Al final ahora me pones más puntos y te voy a ganar yo. Te estoy sacando cálculos como la piedra en tu riñón. Gracias Santi. ¡Ay mi madre! ¡Ponése el mano arriba! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale loco! ¡Uno, tres, dos, uno! Yo, tú quieres hacer cálculos así como renales. Yo rompiendo triángulos y zonas terrenales. Te lo juro estoy haciendo ángulos, puntos vitales. Hace cálculos, bienvenido a juegos mentales. Eres un círculo vicioso, ya lo ha entendido. Porque te gustan las drogas para llevarte para el sonido. No me gusta dar vueltas, pero has entendido que yo voy a ser la musa de tu cuadro depresivo. No me importa, yo no tengo depresión. A la Mari siempre le ha ganado mi pulmón. Así que no me hables de drogadicción. Que te fumo en el mocking, pero después mi video reacción hablón. ¡Sí, reacción hablón! Señores, esas rimas le parecen a ustedes los mejores. Serás el lobo del cuento, señoras y señores. Pa' fumarte esta Mari necesitas de cuatro pulmones. Lo siento, mi rima está llena. Cuatro pulmones, yo pulmones de ballena. Es verdad y este de mi rima siempre aprende. Tú hablas con la boca llena y por eso no se entiende. Por eso no se entiende. Que estás perdiendo lo entienden perfectamente. Y es verdad lo que dijo ese menor. Yo hablo con la boca llena, con la boca llena de razón. Es muy mala, esa es la típica. Tuvo que repetir una rima, que habilidad mínima. Te lo juro, no seas cínica. Tienes mucho autoestima, pero muy poca autocrítica. Tengo muy poca autocrítica, pero soy auténtica y me paso de cínica. Y tienes razón, tengo mucha autocrítica. Por eso soy la mejor. No, tú no eres la mejor. Yo le pongo el sazón como Tego Calderón. O como Bay Perón en el Vicente Calderón. Se siente energía de mente y corazón. ¿De dónde te sacan las respuestas? Entenderlo hasta el día de hoy me la cuesta. Estoy ganando al menor para que repose. Como Tego Calderón, esto es pa' que se lo goce. Es claro de Mari. Para mí, la mejor batalla del día en cuanto a nivel, ¿eh? Y en cuanto a choque. Sí, la verdad que dices. Sí, ¿cómo que no? A mí no. No, no la han visto tan buena. Bien, bien, pero tampoco. Para mí, está muy bien. A ver, dimos una batalla mejor. ¿El Gazir Larrix te parece mejor batalla? Sí. Mira, mi gente, ahora es un más o no, es un más o no, estamos Trendel Hive, de locos. Si alguien tiene su prime, no se va aquí. Primera semifinal de la cuarta Internacional de la Historia en FMS en Ciudad de México. A ver, ayúdenme con la cuarta regresiva. ¡El chico! No quiero mirar, hermano. ¡Fry! ¡Fry! ¡No me lo puedo creer! Muchas gracias, México. Muchas gracias. Creo que Mari es presente en su Instagram, haciendo que todos estemos... ¡Qué barbaridad hace el... ¡Oh! ¡Lo del menor, bro! ¡Uh! ¡Qué barbaridad lo que está haciendo el menor! ¡Jota, el equipo nos dice! ¡Ok! Para no estar en las... ¿Están listos para la siguiente semi? ¿Están listos para conocer al siguiente finalista? ¡Está peleando a los mejores... ¡Ah! Me parece perfecto. ¡Tenimos a todos los fondos de equipo! ¡Tenemos casa llena! ¡Ponga su mejor... Tenemos que llevarnos una postal, ¿no? ¿Nos ayudan con las luces de su celular? ¡Flash! ¡Nos ayudan, por favor! ¡Chicos, vengan acá! ¡Todo el equipo! ¡Todo el equipo! ¡Todos! 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 La foto, la foto... ¡Ah, mira! Buena nota. El primer chileno en una final de la Inter. ¡Sonic! ¿Qué, Yaga? Dime. Primer chileno en la final de la Inter. De una Inter, hablando de FMS y Red Bull. Ambas. Entiendo que sí. Yo no he escuchado en el chileno en la... Creo que nunca, ¿no? ¡Tres, dos, uno, ruido! ¡Ah, Tom Crowley! Tom Crowley, hermano. Y Kaiser, cabrón. Tom Crowley y Kaiser. Red Bull, sí. FMS, ¿no? El Chile es un país grande. Tom Crowley y Kaiser. No, Stigma no estuvo en final. Stigma... En el Beto estuvieron en cuartos. ¡Fuerte aplauso, señores! ¡Fuerte aplauso! La gente lo tiene controlado, ¿eh? ¿Ves qué es eso? Digo, desde 2016 para atrás ya no sé. Para 2018. ¿Qué pasa, tío? Lo del beat. Creo que mi gente no armaron el tren del hype. ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso!